...palmas, ahí está el escenario, los legendarios compadres de Huancayo, damas y caballeros, vamos a... ...con la primera intervención musical, y aquí están los legendarios compadres de Huancayo... ...los legendarios compadres de Huancayo... ...que vaya el santo, Alejandro Echerno... ...gosa la vida, gosa la vida, vive la vida, una muertecita, una muertecita, una movernita, gosa la vida... ...con los tremendos éxitos de Santiago... ...que está preparando a la comunidad santiaguera... ...vaya el mantaro, felicitisima Rodríguez... ...gosa la vida, gosa la vida, vive la vida, otra muertecita, otra muertecita, una novenita, gosa la vida... ...la mamía valenzuela... ...gayungachi... ...vamos, ojito Molina... ...vamos, ojito Molina... ...vino Molina... ...gosa la vida... ...gosa la vida, gosa la vida, gosa la vida, vive la vida... ...una muertecita, una muertecita, una novenita, gosa la vida... ...gosa la vida, gosa la vida, vive la vida... ...gosa la vida, vive la vida... ...como... ...música... ...forzada... ...vamos... ...vamos... ...a coser... ... ...atención, iluminación... ...en el escenario... ... ...goce la vida, goce la vida... ...vive la vida, una muertecita, esta muertecita... Señoras y señores, los amigos de Huayucachi, viejos de los chinchimpos y gamonales, y con nosotros la familia Fibonio, Agoturio Perno, rosa la vida, rosa la vida, vive la vida, Alejandro Cervantes, rosa la vida, rosa la vida, vive la vida, rosa la vida, vive la vida, originario compadre de Huayucachi. Señoras y señores, ya se va preparando también. María Santiadela, vale la más rara la felicidad de Madrid. El siguiente tema, el siguiente tema. ¡Gracias! 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 ¡Ole, Marios, compadre! 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 ¡Vive la vida, goza la vida! ¡Ah, peluca! ¡Que hice la bordaloría guantaño! ¡No es tan ofendida, simonio! ¡Oiga nosotros la familia Palacios! ¡Oiga nosotros la familia Palacios, señoras y señores! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una novenita! ¡Vamos a la rica! ¡Vive la vida! ¡Ya regresó la compañía! ¡Con esa misma orquesta ya! ¡Vaya orquesta está destinada a tocar media hora en el escenario! ¡Vice la vida! ¡Vice la vida! ¡Vive la vida! ¡Vice la vida! ¡Viva la vida! ¡Señoras y señores! ¡La calidad es todavía! ¡Los Salacios, que no beba campos, la manía de Huayucachi, los legunarios compadres de Huancayo. Goza la vida, goza la vida, goza la vida, goza la vida, vive la vida, vive la vida. Señoras y señores. ¡Vamos, Richard Marrientos! Dima Bruno, Martín Prado, Zoiga Alonso. Señoras y señores. En el estilo de la Coría Internacional, orquesta. Los legunarios compadres de Huancayo. ¡Vamos, Richard Marrientos! ¡Vamos, querido Bachelito! Goza la vida, goza la vida, vive la vida, goza la vida, vive la vida, goza la vida. ¡Suscríbete al canal!